... ...dejándose llevar los inversores de la bolsa española caminan sin rumbo, llevados por las ondas de los movimientos de los grandes mercados financieros. El día comenzaba con unas pérdidas de casi el 1% por la caída de las empresas de redes sociales de Estados Unidos tras la alerta de resultados de Snapchat ayer. Sin embargo, el peso de los bancos y de las empresas relacionadas con el turismo han acabado imponiéndose por las buenas perspectivas de estos sectores. El IBEX 35 ha cerrado con una pequeña ganancia de 6 centésimas. El barril de petróleo está en los 114 dólares. CEPSA ha comenzado la desinstalación de su refinería en Tenerife, que la vicepresidenta para la transición ecológica ha calificado de hito en la transición energética. La compañía invertirá 400 millones en la descarbonización de Canarias. Fue la primera refinería construida en España en 1930. Unicaja Banco ha concluido la integración tecnológica y operativa del Iberbank llevada a cabo este fin de semana. Desde ahora, los clientes provenientes de esta última entidad podrán operar a través de los canales de Unicaja y descargarse las aplicaciones digitales. El acceso a la financiación en equity y en renta variable creo que es de la importancia, una vez más estratégica, tener la flexibilidad, la capacidad de acudir a inversores en renta variable, en equity, para suplementar las fuentes de financiación necesarias en un entorno en el que seguramente será más complicado. Siemens Energy integrará en su estructura mediante una OPA a Siemens Gamesa para fortalecer su posición. Estructurará el negocio de gas y electricidad en tres áreas de actividades con su año fiscal de 2023, que comienza el próximo octubre. La compañía alemana reducirá jerarquía y eliminará un 30% de los puestos directivos. Vodafone ha lanzado una oferta online para el teletrabajo. Incluye sus servicios de conectividad, el paquete Office 365, un portátil y unos auriculares. La compañía busca con esta tarifa seguir captando clientes de empresa y pibes. Gracias. 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 Gracias por ver el video